En el céntrico Colegio de la Salle, en Ciudad de Panamá, una marea de panameños, huía del incesante Sol a la espera de su turno para escoger entre los 885 cargos a un nuevo mandatario y vicepresidente, 71 diputados nacionales y 20 al Parlamento Centroamericano, además de 81 alcaldes y otras 712 autoridades locales. Una lista larga de cargos para un novato en las urnas como David Romero, un joven de 19 años, quien se animó a votar por primera vez. Como él para estas elecciones, hay más de 3 millones de panameños habilitados para votar, de los cuales 75.837 son mayores de 18 años que lo harán por primera vez. De hecho, estoy viendo que el pueblo se anima cada vez más a votar y para mí es algo bastante importante en este país. Las extensas filas reportadas en varios colegios electorales son un reflejo de la participación en estas elecciones, con un 14,37% de votantes, es decir, unos 431.778 sufragios de quienes habían ejercido su derecho al voto solo tres horas después del inicio de la jornada a las 7 de la mañana hora local. Datos que reflejan el compromiso de los panameños para elegir su nuevo mandatario, que tendrá que cumplir con una larga lista de solicitudes, según Ricardo Alfedo. Una lista larguísima. Primero que todo, que saquemos a Panamá de donde estamos. Segundo, que nos enfoquemos en educación, que creo que ese es el trampolín para que Panamá sea partícipe de un primer mundo. Así que, de verdad, es una lista enorme lo que tiene que agarrar el próximo presidente que estamos en una situación que el que venga, Dios lo bendiga. En estas complejas y atípicas elecciones en Panamá se presentan ocho candidatos a la presidencia, aunque solo cuatro de ellos lideran los sondeos. José Raúl Mulino, el sustituto del expresidente Ricardo Martinelli, que va a la cabeza de las pocas encuestas disponibles, el exmandatario Martín Torrijos, Rómulo Rose y Ricardo Lumbana.